bueno bienvenidos a pinto con videojuegos mi nombre es andy y el día de hoy estamos acá para un nuevo unboxing en este caso la edición física de gris este videojuego independiente lanzado para nintendo switch vamos a ver qué nos trae esta edición es una edición producida por la gente de special reserve games es una edición estándar pero trae algunos bonos adicionales bonos al ser una edición física y bueno vamos a ver qué nos trae acá sale unboxing un saludo Gracias por ver el video 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 Tenemos tres diferentes artes En nuestros canales de iVoox Spotify, SoundCloud, Apple Podcast Gracias por ver el video Y ahí podrán ver el video Gracias por ver el video